Buenas tardes, bienvenidos a todos al salón del Centro Cultural. Darles las gracias al delegado, las gracias a los artistas que tienen hoy expuestos, José Luis y Alessandra, gracias al alcalde y gracias al presidente de la Peña. Empezamos hoy la tercera jornada hasta hoy, la segunda gastronómica, y bueno, ya un poco, como dije en Huelva, en la presentación del evento, poner en valor el trabajo que está haciendo la Peña Taurina de Nerva. Teníamos ahí un monumento histórico que estaba completamente abandonado y gracias a la labor que están haciendo está prácticamente como una de las plazas más bonitas ahora mismo de Huelva. Invitar a todo el pueblo de Nerva a que asista hasta todos los eventos que tenemos y le doy la palabra al presidente de la Peña. Muy buenas tardes a todos. De nuevo, dar las gracias al señor alcalde, al presidente de la sociedad, al señor delegado, que lo hemos empujado para que se quedara un poquito también para la segunda inauguración, a Alexandra y, como no, a José Luis, que es el autor de las magníficas fotografías que hoy vamos a poder disfrutar desde el día de hoy aquí. Daros las gracias a todos por asistir y, nada, invitaros a esta tercera jornada hasta orina, esa segunda feria gastronómica y que es un elenco con las exposiciones, la que hemos inaugurado hace una hora aproximadamente, con esta, la charla que tenemos a continuación, la charla de mañana, tenemos una exhibición de toreo de salón mañana mediodía por la Escuela Municipal de Taurina de Nerva, y, bueno, y la incertidumbre, como dije antes, del festejo del domingo, que está ahí en el aire por la inclemencia del tiempo, en un caso de que no se pueda celebrar, pues estamos ya trabajando en una fecha no muy lejana en el tiempo para que concluyan con éxito estas jornadas, que siempre, aparte de que tratamos de recuperar la tauromaquia en Nerva, de colaborar, que en este caso, con el asilo de Anciana, la obra social de Jesús Nazareno, ya el año pasado empezamos con esa labor y creo que es un trabajo en el cual todo el pueblo se vuelca y esperemos que este año vuelva a ser un éxito. Le doy la palabra al señor alcalde. Bueno, pues bienvenidos todos a la exposición, en este caso, del Centro Cultural, donde se depositan hoy, a través de la peña taurina de Nerva, hace unos minutos hemos estado en la otra señera casa de sociedad de nuestra tierra, de Nerva, y presentábamos lo que eran las terceras jornadas taurinas y de gastronomía, y tenemos la suerte de tener otra sociedad de reunión, de encuentro, para seguir celebrando, en este caso, el gran trabajo que está haciendo esta peña taurina. Y para eso, como hemos dicho en aquella sociedad, contar con la presencia hoy del delegado del Gobierno en Andalucía, Pepe Correa, que a la llamada nuestra para que esté aquí apoyando, como en otras ocasiones hemos hecho con las Administraciones, pues es de satisfacción ver que, tal como él nos decía, que ante cualquier necesidad que tengamos, pues que no dudemos en llamarle y que él estará aquí en apoyo a Nerva. Por lo tanto, nada, es un placer eso, contar con estas sociedades para poder hacer estas cuestiones, contar con una peña. El presidente este también se le ha currado bastante para que el centro esté como está. Y, por supuesto, también agradecer a los artistas, a Alessandra y José Luis, que hoy nos exponen su obra y que también nos explicarán hoy todo su desarrollo y su implicación en el mundo de la tauromaquia, que es de lo que hoy se expone. Bien, nada, bienvenido sea cualquier tipo de actividad que enriquezca a nuestra población y bienvenida sea ese punto de desarrollo en todas las actividades que hagan que Nerva sea un pueblo, como siempre lo ha sido, a nivel cultural, rico desde que somos pueblo. Paso la palabra a los artistas, que se presenten y cuenten un poco su obra. Gracias, yo soy Alexandra del Bene, quiero dar la gracia a todos, delegados, alcaldes, presidente, y consejales. Y la verdad es que es ya la segunda vez que cuentan conmigo por el evento taurino para dar un poco de vigor y color al arte de la taurina aquí a Nerva. Y espero que tenga mucho éxito porque yo he visto todo el trabajo previo a esta edición y lo he visto en manga cortita, pintando, sudando, cortando hierba y todo eso. Entonces, nada, yo aporto el benito de arena espero que sea que el tiempo también nos ayude. Y... Pues buenas tardes a todos, muchas gracias, señor delegado. Hoy nos hemos visto ya varias veces. Señor alcalde, señor consejero de Cultura, señor presidente de la Peña taurina y amigos todos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde aquí en la presentación de la exposición taurina, que no es más que un complemento a una de las múltiples actividades que la Peña hace en estos tres días de actividades para la Peña. Y lo que hace no es más que remarcar y darle importancia a la labor que tiene la tauromaquia dentro de... en este pueblo, que creo que no se debería haber perdido nunca y que afortunadamente han vuelto a recuperar y está en Auge, una de las plazas más importantes de la provincia, como es la de Nerva, que es la segunda en número de espectadores dentro de la provincia y que ha albergado muchísimos festejos de importancia en años pasados. Yo he visto aquí festejos con bastantes historios de importancia y que ahora vuelve a tener una importancia y un resurgir, ¿no? Yo lo que he hecho es... una visión particular de los toros que estáis viendo aquí alrededor de todo este espacio cultural en el que nos encontramos, donde los toros se ven de una forma distinta en el lugar de donde te encuentres de la plaza. Estas fotografías están hechas desde el callejón de la Plaza de Toros, de La Merced, donde he estado 16 años de gerente de esta plaza, y he intentado conseguir o intentar transmitir qué soy capaz de ver o qué soy capaz de mostrar con mi visión particular de lo que es una corrida de toros. Aquí podéis ver tanto de a pie como de a caballo. Dos de los que están ahí reflejados, que son Andrés Romero y Lea Vicente, están acartelados en el cartel del próximo día que tenéis aquí, el día 11, si el tiempo y la autoridad no lo impiden. Si no, pues se dará en breve, espero que no haya ningún incidente. Y los demás toreros que hay aquí, pues este torero que está aquí detrás, que es David de Miranda, uno de los toreros señeros actualmente en la provincia de Huelva. Tenéis por ahí también a Pablo Aguado, a Roca Rey, a José Tomás, que es su última aparición en la Plaza de Toros de La Merced en el año 2016, que es el cartel que hace la exposición, que es ese que está ahí atrás y este que está aquí a la derecha, a la entrada de lo que es el salón de acto. Espero que disfrutéis, que tengáis la oportunidad de venir a las charlas, coloquio que tienen esta tarde y los días siguientes y agradecer que hayan contado conmigo en esta participación, que aunque yo no sea de Nerva, he tenido familia que ha vivido aquí muchos años. Yo soy de Zalamea la Real, un pueblo muy cercano al que nos encontramos y mi tío fue el director de correos de esta localidad en Nerva, que es Juan Bautista Llanes Cabello, que igual algunos de los mayores de aquí lo conocerían. Y yo viniendo de Zalamea la Real, que es un pueblo también tremendamente taurino, pues desde muy pequeño acompañaba a mi abuelo, que era el veterinario de la localidad, a los festejos y ahí fue donde nació mi afición y donde la he ido incrementando en el transcurso del tiempo hasta llegar a hacer este tipo de fotografía torina por todas las plazas de Toro y crear un portal que se llama lascosaseltoro.com donde podéis ver toda esta información tanto de toda España y los trabajos taurinos que hay aquí y todos los que podemos realizar los tenéis a vuestra disposición. Así que muchísimas gracias y le paso al delegado la palabra. Muchas gracias, ha hablado poco, ha hablado poco. Yo mismo, yo he podido decir mucho más con mis capotes, yo he presentado mis capotes ni nada. Ahora hablo yo de ellos, ahora hablo de ellos. Ahora hablo del hijo. Muy buenas tardes a todos, es un placer para mí estar hoy aquí en Nerva, por supuesto, gracias al alcalde, gracias al concejal, al presidente de la Peña y por supuesto a los artistas y al artista que hemos estado antes en una exposición en el otro centro cultural polivalente que tenéis aquí. Yo lo primero, por supuesto, es agradecer, como he dicho antes y felicitar al pueblo en general porque apostar por el mundo del toro, por la toromaquia, seguir defendiendo esa tradición cultural que tenemos y que es importante y que vosotros además lo veníais haciendo hace muchísimos años y recuperarla de nuevo es importantísimo. Huelva es taurina y creo que Nerva es uno de los municipios referentes en el mundo taurino y creo que es importante destacarlo. Así que gracias alcalde por vuestra colaboración, por vuestro ímpetu, por vuestra defensa del mundo taurino, por la Peña, por supuesto, porque gracias a esa forma de involucraros en este tema y por supuesto a esas iniciativas que tenéis para que vuestros vecinos disfruten de lo que les gusta que es la tradición del toro y traer aquí eventos de este calado como son estas exposiciones y luego las charlas coloquiales que vamos a tener tanto hoy como mañana creo que es importante además de los eventos taurinos en sí esa escuela taurina de la Algaba que va a venir a hacer una exhibición y el cartel de rejoneo que tenéis que es magnífico así que enhorabuena y por supuesto a los artistas hemos estado antes con Mar viendo una magnífica exposición pictórica que además me ha sorprendido muy agradablemente y ahora viendo aquí este magnífico elenco de obras que traéis tanto los capotes que trae Alessandra que son una maravilla que además seguro que la inspiración es difícil plasmar la inspiración que tenéis en un elemento como este que es una tela dura rígida y que después además hay que ponerla de tal manera que podamos visualizar perfectamente lo que expresa enhorabuena con tu montera aquí también que tenemos la montera que nos ha traído de Campuzano y bueno espero ver muchas obras tuyas por ahí y disfrutar de ellas y a mi amigo José Luis Arimendi que es que decir tiene aquí todo el mundo dice que es mejor forma de expresarse que con una imagen que mejor imagen que la que tenéis aquí esta foto él tiene el privilegio de estar siempre en el callejón en este caso que yo lo vivo y lo hace hace unos años en la plaza de la Merced y él se lleva todo todos los festejos con su cámara colgada paseándose por la plaza que muchas veces le llaman la atención pero muestra de ello es lo que tenéis aquí que es una maravilla porque además refleja perfectamente cada momento de la faena taurina momentos puntuales como es ese caballo de pie a dos patas que está de alguna manera incitando y llamando al toro así que creo que es importantísimo que sigáis disfrutando que sigáis apostando por el mundo del toro por la toromaquia de la manera que lo hacéis contando con artistas como ellos que reflejan y expresan con su arte momentos importantísimos en el mundo de la toromaquia y con los espacios taurillos que tenéis perdón los espacios polivalentes que tenéis para hacer este tipo de eventos aprovecharlo porque además es una maravilla estamos ante el casino que hemos podido disfrutar de aquel espacio que es maravilloso y que está además magníficamente adecuado y este no se queda atrás tenéis este espacio también aquí que podéis utilizarlo en todo lo que lo hacéis y bueno que mejor muestra para poder disfrutar todos los nervenses de momentos puntuales como esta exposición y estas charlas que vais a tener con este espacio así que enhorabuena alcalde enhorabuena a los responsables de estos espacios enhorabuena a la peña como digo y por supuesto a los artistas y enhorabuena a todo el pueblo de Nerva porque sois vosotros el fruto de que esto se lleve a cabo sin vuestro apoyo vuestro compromiso nada es posible así que enhorabuena a todos la Junta de Andalucía siempre va a estar apoyando la doramaquia el mundo del toro además de otras muchas cuestiones pero apoyando algo tan importante como es la cultura de orina tenemos ayudas de todo tipo sabemos la importancia que tiene el mundo del toro en la economía andaluza y así lo reflejamos y lo defendemos y creo que es importante también que vosotros en actos como este también lo refrendéis lo apoyéis y no tengáis ningún reparo en decirlo en voz alta porque creo que el mundo del toro tiene que tener el apoyo de los que creemos en la cultura y en el mundo taurino nos dan muchas alegrías y son un revulsivo económico y laboral para Andalucía forma parte de ello y forma parte de nuestra identidad y es importante que la defendamos alcalde muchísimas gracias de nuevo enhorabuena enhorabuena porque hay que ser valiente para tirar para adelante con eventos como este y creo que es importante que así se haga y a todos vosotros felicitaros y que sigáis haciéndonos disfrutar como lo estáis haciendo hasta ahora y al pueblo de Nerva lo he dicho felicidades y a disfrutarlo muchas gracias aplausos aplausos